Entérate del acontecer regional, conoce nuestros horarios de programación, solicita tus videos musicales, danos tu opinión, todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook, TV Sur Canal 14, Twitter, TV Sur, YouTube, TV Sur 14, TV Sur Canal 14, en el corazón del sur, www.tvsur.co.cr